La acompañada no me alcanzan las palabras para describir lo mucho que te falta Bueno vamos a ver con que nos sorprende Dalu Bueno escucho un arpegio y una armónica, genial ese instrumento es muy bonito Ay esa sensualidad con la que está cantando Bueno amigos acá primero que todo tengo que decir me encanta la sensualidad con la que está pronunciando Con la que está interpretando esa voz Así como cuando uno se despierta BuzzFry que llaman, me encanta, me parece genial Mejor sola que mala acompañada No me alcanzan las palabras para describir lo mucho que te falta Mejor sola que siendo tu guardada Corre y di que soy la mala Que mis besos te jugaron una trampa No me alcanzan las palabras para decir lo mucho que te falta O sea lo acabo a la persona Le dijo de todo solamente con unas pocas palabras Le dijo de todo y de una forma súper sutil O sea uno no sabe si ponerse bravo, ponerse triste, ponerse a llorar Que jamás le fuiste infiel Y si te sirve cuéntales que actúas muy bien Y que no te quedaste Queriendome tener A quien crees que has engañado Con tus verbos ensayados Todos saben que ha pasado Y ni un poco has madurado Cuántas veces demostraste Tu deseo por desnudarme Ni su nombre recordaste Juegas muy bien al amante Noches enteras Juré que cambiarías Pero no lo descarado No se quita Ah, esa mirada Mejor sola que mala acompañada No me alcanzan las palabras Para describir lo mucho que te falta Mejor sola que siendo tu guardada Corre y di que soy la mala Que mis besos te jugaron una trampa O sea, literalmente ella está acabando con la otra persona Con el hombre Le está diciendo Pues usted no sirve Pero lo está diciendo de una forma tan sutil Repito que uno no sabe si ponerse bravo Si ponerse a pensar, a meditar O ponerse triste Ponerse a llorar de una vez O sea, que sutileza tan tremenda Para decirle a la otra persona Usted no sirve O sea, no sé Me imagino que prácticamente todo el mundo ha escuchado A Paquita, la del barrio, rata de dos patas Como acaba, los hombres llenos Con muchas palabras así como hirientes A cada luz de una forma tan sutil De una forma tipo princesita Digámoslo así Está diciéndole Ey, usted no sirve Ya Igual lo está acabando Pero con clase Le fuiste infiel Y si te sirve Cuéntales que actúas muy bien Y que no te quedaste Mejor sola que mala acompañada No me alcanzan las palabras Para describir lo mucho que te falta Mejor sola que siendo tu coartada Corre y di que soy la mala Que mis besos te jugaron una trampa Que jamás le fuiste infiel Y si te sirve Cuéntales que actúas muy bien Y que no te quedaste Queriendo detener Ya Que genial amigos Bueno Bueno no hablé nada sobre el video Ella está pues está en una silla Me imagino Tocando la guitarra y cantando Solamente está ahí El fondo negro A blanco y negro Ella con un vestido negro Un video minimalista Digámoslo así Un video entre comillas Simple pero en el que la protagonista Es la voz Y la interpretación de ella Su expresión oral Y expresión corporal Yo creo que ella es tan buena Expresa también Lo que está cantando Transmite también Lo que está cantando Que sencillamente así Sentada Sola Así Le queda perfecto El video Minimalista Además creo que es lo que Se está utilizando hoy en día Y pues nada amigos Me gustó la canción Como les digo Esta mujer Escribe cosas reales Escribe cosas Que la gente vive Y como la gente la vive Cuando las escuche Va a decir Yo conozco a un amigo Que le pasó esto Yo conozco a tal persona Que le pasó esto Yo le voy a recomendar esta canción Porque yo sé Que esto Lo está viviendo Lo puedes dedicar Es genial Y pues bueno amigos Esta es mi opinión Yo soy Edwin Diasto Recuerden por favor Dejar la suya Por favor recuerden Si desean seguirme en Instagram Aparezco como Edwin Diasto Nos vemos Chao Chau